¿Has nunca he visto algo así? En verdad me sorprendió mucho. Estuvo muy buena la película. He quedado impactado, la verdad. Es demasiado fuerte, pero tengo que admitir que me encantó todo. Una única injección deslizó tu DNA, comenzando una nueva división celular que liberará otra versión de ti. Creo que visualmente es bastante cruda. La actuación de Demi Moore, yo pienso que ella entregó todo de sí para adaptar a ese personaje a la vida. Las personas que vengan a ver esta película se van a encontrar con una versión tremendamente cruda de lo que el otro lado de la cámara, del otro lado del corte, el otro lado de la pantalla ofrece a las estrellas que sonríen todo el tiempo. Las chicas hermanas deberían siempre sonríen. Si están buscando una película que los estimule, los perturbe y que en general no dejen de estar pegados a la cámara, está bastante interesante. Va a ser fuerte, pero necesita ser fuerte por todo lo que tiene que decir y todo lo que, mejor no digo más, pero todo lo que muestra la película.